¡Suscríbete al canal! 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 abajo. ¿Puedo atacar? No sé cómo van los controles. Espera, espera, que están los controles ahí en la esquina. ¿Dónde está? Está un poquito raro. Yo os puedo probar los juegos que ponen. Pulsar. Habilidades. LB. LB más RB. Ah, vale, que eso lo de abajo. Que me dejes ignorar, hijo de puta. Un pelín extraño. Hostia, la puta madre que os parió. ¿Dónde está el cabrón? Solo os de ahí arriba. Que no me puedo bajar. ¿Cómo me bajo? Bájate, hostia. Ah, vale, que me puedo cubrir aquí. A ver, tiene buena pinta. ¡Ah! ¡Granada! ¡Puto! Va un poquito raro, eh. La mecánica... No sé si tendría que bajarle... ¡Eh! ¿Pero qué pasa? Que estoy en online. Algunos se pasan, otros se quedan cortos. ¡Qué guapo! ¿Qué me suena a mí esto? No sé. ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! Esto no lo entiendo. ¿Me pueden atacar aunque esté en el menú? Parece que sí que me pueden atacar mientras estoy en el menú. Lo que me está... ¡Ah! Esto es aproximación. ¿Veis cómo cambio las armas? No sé si tomé las armas. ¡Ah! Vale, vale. 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 ¡Atención! ¡Dios! ¡Fuera, hostia! ¡Puto! Oye, tiene muy buena pinta el juego ¿Cómo que atacar? A ver quién ha dicho eso Métete esto por donde te entres ¡Aaah! ¡Que me atacas! Recordad de que yo estoy jugando luego en la nube Y va de puta madre Si alguien jugó a este juego, bueno, pues que me diga cómo va Esto es que va a bajarle la sensibilidad, ¿eh? Opciones ¿Cómo le va a bajar la sensibilidad? Interface, controles Tengo que pedir que Ahora Bueno, un poquito mejor, sí Y aún así se pasa, ¿eh? ¡Hostia! Que no los veo, tío Están ¡Ah, puta! Me falta que puedas hacer un cuerpo a cuerpo No sé si se lo hay ¡Aaah! ¡Bomba! ¡Mierda! Sí, pero no hace tanto recorrido como yo he pensado que fuera a hacer, ¿eh? Vale, si juegas en la nube, tiene que bajarle un poco la velocidad al mando, ¿eh? ¡Le veo! ¡Ah! ¡Ah! Cabrón, hijo de puta ¡Qué maté! ¡Oh, qué guapo! Está guapo, pero es muy difícil por la velocidad Bueno, me decían siete personas Yo no sé cuántos maté Podemos hacer la primera misión Pero ¿qué me estáis pagando? ¡Ah! ¡Tu puta madre! Eres un puta asqueroso ¡Para! ¡Eh! ¡Hola! ¡Sursu! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por ahí? Por aquí probando este juego Ya que alguien pase me va a acabar y no hay manera de... Pero... Tengo una pregunta ¿Cómo le ataco? Si tan cerca, ¿cómo los ataco? ¿Puedo ver el mapa? ¡Ah! ¡Re bicho, chico! ¿Qué hay que cambiar la sensibilidad al juego? ¡Ah! Que no te deja subir Muy bien ¡Ah! ¡Me cago! ¡Dios mío! ¿Dónde está? Eso es lo que me toca en los huevos Que no entiendo ¡Uuuh! ¡Granada! ¡Granada! ¡Puto, puto, poro! ¡Vale! ¡Muere, muere, muere! Me he quedado sin vida, tío Ah, que te... Te queda estabilizada la vida Vale, hay que darle dos veces a la Y No está mal el juego No tiene mala pinta Pero hoy es porque está en el Game Pass, ¿eh? A ver, saca la puta cabeza, asqueroso ¡Fuera, hostia! Y no muere, ¿eh? Asoma la puta cabeza, te he dicho ¡Sorsiño! Esa es la cabeza del tío ¡Has tomado la puta cabeza, asqueroso! Yo lo que quiero es fluidez Es que no puedo parar No sé si se puede parar Creo que... Pero esto, ¿qué es? ¿Qué tipo de estafa es esta? ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Curre! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, así se puede... ¡Hombre! ¡Gunny! ¿Qué pasa, compañero? ¡Compeñera! ¡Fua! ¡Qué juego, ¿no? No sé, se me hace raro La velocidad Interface A ver Vamos a hacer que esto vaya más rápido ¡Juego! Creo que no hay manera de cambiarlo, ¿no? Interface, pantalla No Por probarlo, ¿eh? A ver ¿Mala pinta, mala pinta No tiene Pues estoy medio muerto Bueno, aquí es donde me he quedado antes ¡Uy! Esos son a pasos ¿Dónde están? ¡Hostia! ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está la cabecita Pero no se le ve A ver si se ha mordado una puta vez ¡Coño, asoma! Aquí hay otro aquí abajo ¡Muévete! ¡Venga! Vale, uno fuera Vamos Ahí hay uno ¡Cabrón! El juego está muy bien, ¿eh? ¡Uy! Se me lía Se me lía Madre mía Toda la gente queda aquí Me falta ataques Desde cerca No mejoro, ¿eh? ¡Uy! Yo solo En esto Esto es imposible Literalmente es imposible ¡Sí, Blitz! ¿Pero dónde vas tú? ¡Uy! Que tiene ganada El cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Catapum! ¡Hasta luego! ¡Ua, chaval! ¿Dónde? ¡Dios mío! ¡Oh! La que me acabo La que se acaba De llevar ese hombre Ah, pero está vivo ¡Pumpa! ¡Pumpa, pumpa, pumpa! Ahí está Ahí está, toda la cachola Mi ma ¿Qué le parece el juego? Podéis decirme, sin problemas Yo lo estoy probando por verlo Es que, claro, la cuestión es que vosotros estáis viéndolo a 60 Y no va a ser el mismo 60 ¿Qué pasa? Que se está atacando Este está en el... Y es un juego, semano Venga, hombre Que se me hace extrañísimo jugar a 60 Que se ve guay, pero ¡Fuera, fuera! ¡Cabrón! ¡Que no muere! Tiene caída de bala esta mierda Ahí viene otro ¡Uy! ¡Sal de ahí! Voy por el cofre ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uy! Ya es que lo abrí ¿No? Ya queda Ahora sí ¿Qué notarías al juego? Por lo que estamos viendo El movimiento es un poco... Un poquito malo Por estar en la nube Pero es jugable, ¿eh? Le va a hacer un poquito los... La velocidad y ya está ¿A qué le puedo dar otra vez? ¿Le puedo dar otra vez? Cómete esa, hombre Es que yo solo contra tanta... Uy, eso no suena muy bien Eso no suena muy bien Las trincheras Vamos a despejar las trincheras ¡Atacar! ¡Ah, puto! Vale, hombre Gracias ¡Ah! ¡Hostia! 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 ¡Figio! ¡Geronimo! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Toma! ¡Buenísima! Tiene buena pinta, ¿eh? Me está gustando ¿Dónde estás tú? Es que no me da tiempo A coger las misiones Ni de coña Este tío sigue estando ahí Saca la puta cabeza Es que no su... No saca la cabeza, ¿eh? Que voy a por ti, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Y me su... ¡Ah, chaval! ¡Uf! Y con pistolita y todo Este cabrón A ver, hijo de... Tu madre A la pierna Toma, toma ¡Buenísima! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué me está violando el mando? Cuando aterrizamos Dios, qué... Qué chungo Fijaros Hago esto O sea Escuchad el ruido del mando Es que este es el problema de jugar a 60 Estás acostumbrado a más Vale ¿Por dónde tengo que ir? ¡Uf! Vale Vale, uno muerto Vamos para allá otra vez Uy, 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 uy Juego a discreción, hombre Cómo tío, cobrón Está guapo Hola, buenos días Buenas tardes Buenas noches ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué me vas a dar con eso? Que te lo crees tú ¡Uy! Se cayó ¡Uy, qué pena! Y, pero... ¿Y por qué este tío se murió? Si yo no le he tocado ¿Alguien puede decirme por qué se... ¿Por qué se ha muerto ese hombre? Si yo no le toqué Eso no suena bien ¿Qué está pasando? A ver, que no me vas a tocar ¡Mongolo! No, ya te lo dije yo Hola, buenos días Soy el primero De tome agua el segundo ¡Coño! 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 ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a matar ¡Me quemo! Arriesgándose A todo ¡Uf! A ver, tu amigo está muerto ¿Tú quieres decir que es mi ma Como está radiando ahora? Sí, pero prefiero que se pistele Antes de que... Prefiero que pistele Antes de que... Antes de que... ¡Ah, que ahora ya tenemos Otro tapis! Vale Vale Uy, ahora me está laggeando muchísimo Gente, se me fue ¿Qué está pasando ahora? Esto no es mi conexión, eh Esto no es mi conexión Madre mía, tío Ahora sí que se está radiando de mier... Da miedo Se está radiando muchísimo Se está radiando muchísimo Masacre Se está radiando muchísimo ¿Qué os parece el juego? ¿Qué os parece el juego? Que tú eres gilipollos Vale, sí Ya me lo dieron Mate a más de siete Me está yendo mal Ya no eres como antes Te han concebido Una segunda vida Lo siento Porque se está yendo fatal ¿Quién era ese? ¿Sed? ¿Ana? ¿Mutación? Solo soy un hombre Un... Hombre ¿Y qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres Has robado ese uniforme No, es mío ¿Sí? ¿Si de verdad eres Outrider? ¿Luchas en el bando equivocado? ¿Mutación? ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven Vale, chicos Se está fallando muchísimo Se está fallando muchísimo Joder, qué mal va Se está sobrecargando seguido Pero a ver ¿Dónde estás? Ven aquí Un momento ¿Qué es eso? Sí, eso de ahí Movedlo Tío Asquerosamente mal Vamos a cancelar esto Bueno Me está yendo fatal Me está yendo fatal A ver, chicos ¿Qué os pareció el juego? Se está fallando la cobertura No puedo hacerlo ¿Por qué no lo tengo descargado? Tiene buena pinta Tiene buena pinta Prefiero mi Jazz Chaos 4 Que es el último que jugué Y sí que lo voy a volver a ver Me está yendo muy mal Ya, pero tengo que pararlo porque está yendo fatal Ya viste como se movía A ver Eso se va a mover así seguro Por culpa de que... Por culpa de... De que está en la nube Pero es que ya tengo 600 megas de conexión Esto es el fallo de la nube Aquí no sé Mala Red Juego congelado El juego se ve borroso El vídeo parece con problemas Desconexiones de juego Juego congelado No, congelado no se lo lleva a congelar Y cada vez que le das al mando Va por detrás Suso ¿Al final conseguiste meterte O no te conseguiste meter al Discord? Porque ahora si hago este corte No sé lo que voy a hacer Es que está aquí Está aquí el juego ¿Qué hora es? Son las 11 Y casi las 12 Me voy a intentar ir a ver Los juegos artificiales De Villegas Cianas Está chulo Pero no lo entiendo Me da miedo meterme en otro El que la gué El Quake Quiero pasarlo Tengo que hacer las misiones Del Fornex Por si quieres venir Susiño ¿Quieres venir al Fornite? Creo que podemos ser 4 3 o 4 Tengo que hacer Tengo que revisar Por eso Puedo tardar en hacer El siguiente directo O sea Siempre traigo Mientras que tenga el Game Pass Siempre traigo los juegos Que yo pueda jugar Porque el otro Porque el otro fue el Jazz Chaos 4 Y otro más Sí, pero no sé lo que voy a pasar No te deja Espera Cambiar de cuenta No quiero cambiar de cuenta Quiero mi código No puedo copiar Ahora el código A ver En fin No me Ahora Porque no me deja copiar Vale Si te deja copiarlo Prueba con eso Porque tengo que cortar Y no sé si voy directo Al Al Fornite O no Me imagino que sí Porque tengo demasiadas cosas Bueno Eso Yo tengo Yo tengo todo cerrado Nos vemos dentro de un ratillo Vale Tú cuando me veas Conectarme al Al Fornite Yo te invito Bueno O me avisas Tienes el mismo nombre No No equivocarme Porque tengo tanta gente Que ya no sé Ni en quién tengo Me imagino que me he metido Dentro de un rato Si Ok Máquina Es como Kirby 55 Venga Pues nos vemos Dentro de un rato Hasta luego Un poquito